Los pescadores de Bazán no solo navegan por el mar Pacífico, ellos también usan la red virtual para mejorar su calidad de vida. Bueno, mi orquí, si venimos a ver si el trabajo ya se había terminado. Por medio del internet lo ha servido mucho para las consultas, lo ha servido porque muchas cosas que nosotros desconocíamos, lo ha ahorrado tiempo, que es otra parte, que desconocíamos nosotros, y por medio del internet lo hemos encontrado fácil porque todo está allí. A otros colombianos, las tecnologías de la información les permite recuperar su vida. Es el caso de Omar Sánchez, quien por un accidente perdió movilidad en sus brazos y piernas y hoy un software le permite conectarse con el mundo. Básicamente me ha creado una independencia, me ha ayudado a ser más útil, ya que me ha llevado a incentivarme a volver a estudiar. De esta manera, las personas en condición de discapacidad acceden al mundo laboral. Quisiera también salir del país y personalizarme un poco en otras partes, con sordos, donde está más agilizado el programa y hay interés también. Como Jaime, personas con discapacidad sensorial podrán usar los puntos Vive Digital. En el marco de la iniciativa TIC para personas con discapacidad del plan Vive Digital, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lidera, entre otras, dos iniciativas que quisiera resaltar. La primera es el centro de relevo y otro proyecto muy importante es la instalación de aulas de tecnología accesible para personas ciegas y sordos ciegas. En los próximos tres años, el país tendrá alrededor de 800 puntos Vive Digital, donde personas en condición de discapacidad, así como empresarios MIPIMES y todos los ciudadanos podrán acceder a capacitación en TIC. En nuestro país van a ser centros comunitarios donde la gente va a poder acceder a tecnología, a información, a entretenimiento y todos los temas de gobierno en línea. Sumada a esta infraestructura tecnológica, el plan Vive Digital establece garantías para acceder a contenidos y servicios en línea de una manera clara y transparente. Creo que la transparencia y rendición de cuentas es una estrategia compartida. Es una estrategia compartida entre las entidades del gobierno, tanto nacional como territorial, como la ciudadanía. Para que esto sea una realidad, el país ya tiene un régimen de calidad y protección al usuario. Busca fundamentalmente que a través del uso de la tecnología, de las herramientas de la Internet, de la telefonía móvil, los usuarios puedan pedir, hacer todas sus solicitudes, quejarse, reclamar y que a su vez puedan tener una respuesta adecuada y oportuna por parte de las empresas a través de estos mismos medios electrónicos. Igualmente, el gobierno, a través del Ministerio TIC, implementó medidas contra el robo de celulares. Excelente me parece esa política. Con este ecosistema digital, los usuarios podrán día a día acceder a más servicios y contenidos. Y así el país reducirá la brecha digital para alcanzar la verdadera prosperidad democrática.